La aplicación permite duplicar folders, esto lo utilizamos cuando la mayoría de los conceptos o todos los conceptos son iguales en los dos folders Para eso vamos a dar clic aquí en duplicar folder Después de duplicar el folder mire que los conceptos son los mismos Después de duplicar el folder vamos a cambiarle el nombre Quincenados Actualizamos la fecha Y actualizamos el detalle Así hacemos con el resto de registros